Hola que tal chavales, soy Miguel, esto es InfoES, ya estamos en Madrid y vamos a hablar de cosas que hemos visto en el mobile, que allí con el ruido no hemos podido grabar hemos grabado planos y ahora vamos a aquí a decir mis opiniones y mi impresión sobre un terminal que es el Nokia 3310, la nueva renovación que os podéis llevar muchas sorpresas porque la gente me decía ¿pero esto quién? ¿pero quién va a comprar este móvil ahora? cuidadito con ese móvil que puede ser líder en ventas si, si, como habéis escuchado, líder en ventas la gente me pregunta ¿pero quién usa a día de hoy un teléfono de estos? pues mira, voy a dar un dato que he estado mirando de estadísticas el año pasado, solo en Estados Unidos, solo en un país o sea, el mundo tiene 7 mil millones de personas solo en un país, el mundo tiene 200 y pico millones 200 y algo países solo en un país, en Estados Unidos, se vendieron 44 millones de móviles de estos normales, sin internet entonces ya me cuelga o sea, no son 2 ni 3 personas que utilizan este tipo de móviles son muchos millones de personas que utilizan este tipo de móviles entonces por eso digo que voy a ser líder en ventas porque va a salir por 39, 49 por menos de 50 euros este teléfono y que encima no tiene competencia porque diréis, pero si es que por 50 euros ya hay teléfonos con Android que no, que el que tiene un teléfono de estos pasa de Android, pero pasa de Android, pero olímpicamente o sea, madre eh, abuela voluntarios que van a África eh, que tienen voluntariado que no, esos no, allí no para los temas de running y son de internet solo necesitan llamar y colgar necesitan una buena cobertura porque estos teléfonos lo que tiene es muy muy buena cobertura es una cosa que tienen, que tienen muy buena cobertura como solo utilizan la banda 2G no utilizan ni 3G ni 4G tienen prácticamente una amplísima cobertura para temas de sitios rulares eh, campo, montaña eh, es un terminal que que como os digo puede ser un líder en ventas físicamente es muy parecido al Nokia 3310 a ver, los que no lo hayáis conocido pues a ver, es un móvil que salió hace 17 años por eso cuando hablamos de especificación en el GPT pero a qué 16 megabytes de numeral pero esta gente está tonta que no, que no, que no, que no está tonta que tienes que pensar en el año 2000 hace 17 años tienes que ponerte tu mente en eso claro, yo no entiendo que es complicado porque si tú tienes eh, tu edad dí la edad que tengas quítale 17 años imagínate que dices tengo 20 cuando tú tienes 3 años el móvil se ha ido a la venta o sea, el móvil ya funcionaba tengo 15 pues tu padre y tu madre no eran novios y ya el teléfono estaba o sea, es un teléfono que está, lo han lavado a la cara lo han implementado un poquito un par de cositas pero específicamente para un nicho de mercado para un target muy específico lo que digo puede ser un líder en ventas las diferencias que hay con el predecesor con el antiguo Nokia 3310 bueno, la primera que me di cuenta es que lo quejé en la mano que era más delgado tiene unos 12 milímetros de grosor que diréis es un montón ya, pero es que lo tendría como 12 centímetros el otro era un ladrillo de hecho, cuanto más pegáis un teléfono tendrás que sea un poquito más gordo para que tú tengas un mejor agarre también me di cuenta de que era un poquito más blandito no era tan duro como el original o sea, que no era tan resistente como el original tiene un rojo tiene un amarillo tiene un gris y tiene un azul bastante divertido este tipo glossy se puede extraer la batería se puede extraer la batería la podéis extraer y la batería que no son 1200 miliamperios más o menos pero atentos hace como 29 horas de llamada o sea, tranquilamente un teléfono para lo que tú vas a utilizar ese teléfono que es para llamar, colgar sms ojo, cuidado con los sms es un servicio de notificación que prácticamente las compañías como la gente está con el whatsapp nosotros lo estamos haciendo prácticamente gratis o sea, sms ilimitados quiere decir que te tiras como el whatsapp o sea, te tiras el whatsapp o sea, el whatsapp entre comillas tú te tiras sms ilimitados para mandar a cualquier persona podrías mandarle conversaciones que te dé la gana como tú las compañías están dando sms ilimitados y en sms hay algo en cualquier parte tú puedes estar sin cobertura es decir, estoy en un campo y tengo mi smartphone y tengo una urgencia y no tengo internet pero en sms siempre, siempre te llega porque siempre tienes una rayita 2G de cobertura siempre tienes algo de cobertura y con este móvil podrías mandar la cobertura podrías mandar un sms un mensaje de texto el estado operativo que cargas un estado operativo que es el nokia nokia 30x x o plus o algo así es como una versión renovada del estado operativo este móvil si tiene internet como la gente dice que no tiene internet si tiene internet lo que pasa es que tiene internet por un navegador que tiene que es el mini opera 2G para ver alguna página web alguna cosa muy pequeñita porque la pantalla es una pantalla pequeña de 2,5 pulgadas es una pantalla pequeña que se ve bastante bien y dicen que se va a ver al sol también bastante bien que tiene como un brillo bastante bueno para verse al sol también han incluido radio FM para que tú puedas escuchar la radio y también para tarjeta micro serie hasta 32 GB que es un poco como a ver 16 MB de memoria y luego tiene 32 GB de almacenamiento no porque a ver los GB es para que tú le das música 9P3 porque viene con unos cascos para escuchar música 9P3 o escuchar canciones aparte de lo que es la radio también han implementado una cámara que es no sim la gente dice es una cámara simbólica porque tiene 2 megapíxeles o sea que estamos los youtubers diciendo que los megapíxeles no son importantes y ahora de repente como tiene 2 megapíxeles toda fotografía estándar que tus padres tengan en casa estas que están en papel que son de este tamaño esas tienen 2 de calidad tienen 2 megapíxeles ese es el tamaño que tiene 2 megapíxeles o sea quiere decir que tú harás una fotografía en la pantalla no se verá muy bien pero yo lo que digo es yo ahora hice una fotografía y dije no se ve muy bien pero yo lo que quiero ver es esa fotografía de 2 megapíxeles en o sea imprimirla o verla en una pantalla de ordenador porque a lo mejor tampoco se ve tan mal ¿para qué quieren esas cámaras? ¿para qué quieren realmente la cámara? los abuelos para hacer fotos a sus nietos para mostrar en su leñar alguna cosa por ejemplo yo estoy abajo y me dijo mi mujer cómprate la cosa y yo no sabía cuál era le mandé una foto le hice la foto ¿cuál de este producto es? mi hijo este no hace falta que tenga la super resolución de los super megapíxeles solo quiere ver un producto un poquito verlo y punto pelota es un móvil hecho de uso de hecho ya hay muchos famosos que se lo quieren comprar o que le guste ese tipo de teléfonos aquí en España por ejemplo tenemos a Antonio Banderas que no usa móvil ya lo ha dicho que no le gusta el tema de smartphone ni nada que el teléfono que tiene es un teléfono de llamar y colgar este hombre que era antes del periódico El Mundo Pedro J. Ramírez también tiene un teléfono así normal otro político me acuerdo un político del PSOE decía no, no yo para el tema de Twitter lo utilizo tengo un iPad pero yo mi móvil es un móvil pequeño para llamar y colgar pero yo tiene un mercado grande es yo me quiero ir con mi mujer o con mi novia a una escapada romántica a una casa rural pero voy a estar todo el rato toqueteando no, no, no me llevo ese teléfono por una emergencia es una emergencia quiero salir a dar una vuelta a correr lo que sea y quiero ir a escuchar música o la radio pero no quiero estar con la tontería de Whatsapp y notificaciones te llevo ese teléfono que tiene Bluetooth la versión 3.0 se conecta a tu casco silenlámbrico y a correr directamente vas a correr o a andar o con los casos que tiene vas escuchando la radio o sea que tiene un taller muy específico y yo me lo pienso comprar yo me lo pienso comprar porque creo que es un teléfono que tiene su su historia y si dura una semana la batería ya es que tiene ganada mucha gente la gente mayor no quiere estar cargando el móvil cada 5 minutos o sea tú estás en una misión en África o estás en una cosa estás en un campo y no tienes enchufa para enchufar el móvil es un teléfono que te dura una semana tranquilamente o sea que es un teléfono que a mí realmente me gusta mucho y que por supuesto cuando salga a la venta me lo pienso comprar y ya sabéis chavales esta es mi opinión sobre el Nokia 3310 si os ha gustado el vídeo ya sabéis denle un me gusta siempre suscribí al canal y como siempre digo sigas en Facebook sigas en Twitter hasta luego y ya sabéis